Gracias, señor presidente. Un segundo, señor mayoral. Señorías, por favor, guarden silencio y escuchemos al interviniente. Bueno, en primer lugar, me gustaría trasladar un abrazo fraterno a todas las personas afectadas por la COVID y creo que, además, en este Real Decreto se introducen algunos elementos que creo que deberíamos pensar a la hora de ver cuáles van a ser los elementos estructurales del futuro de país que queremos. Y esta crisis sanitaria nos ha puesto delante de nosotros y nosotras una realidad y la realidad de la vulnerabilidad de la vida, de la interdependencia y de que existen elementos materiales esenciales para que la gente pueda vivir dignamente y para poder afrontar una cuestión de salud pública como esta. Y desde el primer día, la vivienda y los suministros se convirtieron en un elemento central para la salud pública. Y creo que eso es algo que debería hacernos pensar a la hora de ver cuál es el futuro que le queremos dar a nuestro país. Pero hablaré de esto más adelante. Sí que quería situar tres cuestiones relativas a los temas que nos ocupan que me parecían importantes. En primer lugar, nosotros creemos que es muy importante reforzar y apoyar a las empresas públicas y, en particular, Renfe, porque, independientemente de la liberalización, quien va a garantizar el servicio público de transporte en el ferroviario en nuestro país va a ser Renfe. Aquellas operadoras que vengan vendrán a chupar y, cuando no tengan que chupar, saldrán corriendo. Y la única operadora que va a garantizar que la gente en nuestro país se pueda transportar es Renfe. Por eso estamos de acuerdo en que hay que reforzar y apoyar a esta empresa pública con determinación. No solo con esto, sino con más cosas que tenemos que pensar para reforzar, precisamente, el servicio público de transporte en nuestro país. Y, en esa medida, creemos que es necesario reforzar la empresa pública, pero el principal valor que tiene la empresa pública es su plantilla. Y nosotros y nosotras queremos trasladar nuestro abrazo solidario a los 2.000 trabajadores y trabajadoras de a bordo de Renfe, quien ha trabajado durante 20 años en Renfe. Y, para Renfe, es Renfe. Y uno de los objetivos de la empresa tiene que ser el mantenimiento de todos los puestos de trabajo de la gente que ha sostenido la empresa durante tanto tiempo. En segundo lugar, queríamos reclamar y hacer una llamada de atención al ministerio, en concreto, con la necesidad que tiene el servicio de rescate marítimo del cuarto tripulante para el momento en el que nos encontramos. Creemos que es fundamental. Lo están reclamando las plantillas. Es un momento importante. Es un servicio público importante. Y creemos que hay que escucharles en estos momentos. Y, en tercer lugar, referido también al transporte. Hay gobiernos autonómicos que están haciendo una apuesta muy clara por los buitres en el transporte urbano de viajeros, que están abriendo la puerta a regular para proteger a buitres que se llevan el dinero a Holanda. Y, en tercer lugar, necesitamos pensar estrategias compartidas desde la sede de la soberanía popular para defender un sector estratégico como el taxi frente a los buitres que se llevan el dinero a los paraísos fiscales. Cuando iniciamos esta crisis, se vio con evidencia que, cuando se hablaba de la necesidad de cumplir las observaciones generales del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que plantean la prohibición de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, era un elemento central para poder abordar una cuestión de salud pública como la que tenemos delante de nuestros ojos. Y eso significó que, por primera vez, nuestro país se acercó a cumplir nuestras obligaciones internacionales en esta materia. Quedan muchas cosas y creo que el movimiento popular nos está dando todos los días lecciones y nos tienen que hacer reflexionar en esta Cámara de la necesidad de ser más ambiciosos para garantizar que no se produzca ningún desalojo sin alternativa habitacional. Durante esta pandemia hemos visto cómo se comportaban los buitres, hemos visto cómo en Bentaberri, en Euskadi, en Donosti, precisamente a través de un modelo que se había planteado de derecho a superficie y de vivienda protegida, termina la protección de la vivienda pero continúa el derecho a superficie. ¿Y qué ocurre? Que se amenaza durante la pandemia desde las Ocimis con echar a los inquilinos a la calle con cartas amenazantes. No es el único lugar con amenazas desde las Ocimis y los fondos buitre contra los inquilinos amenazándoles con subidas abusivas. Las empresas que son auténticos paraísos fiscales que no pagan impuestos en nuestro país es necesario que les sentemos la mano de una vez a estas empresas que empiecen a pagar impuestos y que respeten los derechos de la gente de nuestro país. Y en ese sentido creo que es muy importante que nosotros y nosotras entendamos que aquí tenemos una responsabilidad frente al conjunto de la población, que hay fuertes y débiles y el Estado está para proteger a los débiles. Para eso se conforman supuestamente los Estados y eso significa que a veces hay que pisar callos y eso significa que a veces hay que torcerle el morro a algunos que piensan que la vivienda es simplemente una mercancía. Igual que hay que torcerle el morro a la patronal del agua que reclamaba que se volvieran a hacer cortes de agua a la población de nuestro país. Hay que decirles con muchísima claridad que el único problema no es que no se hagan cortes, sino que haya concesiones privadas de agua para un servicio esencial al conjunto de la población y que no vamos a consentir que se corte el agua y que se van a garantizar los suministros al conjunto de la población. Y eso sabemos y somos plenamente conscientes que estos decretos son solo medidas temporales y nosotros y nosotras creemos que es necesario que sirvan para hacer una reflexión estructural, que ponga la vivienda en el centro, que garantice que la vivienda y los suministros se convierten en un derecho esencial para el conjunto de la población. Y para eso hay que decirle también a las empresas con capital público, a las empresas con capital público como la Sareb, que no se desahucia en crisis humanitaria, que no se desahucia en crisis en una emergencia sanitaria como la que tenemos ahora, que así no se invierte el dinero público y que tienen que cambiar sus formas de relacionarse con la población de nuestro país. Y eso significa que hay que empezar a hablar de cómo se articula el parque público. Y eso está en nuestro acuerdo de gobierno, que las viviendas de la Sareb tienen que ser una herramienta útil para la articulación del parque público que necesita este país. Y eso sabemos que va a levantar ampollas, sabemos que hay gente a la que no le va a gustar. Esos que tienen un plan, el plan de la porofobia, el plan para 250.000 personas que viven en precario en este país, a los que se les plantea unas leyes en las que se les condene de uno a tres años de cárcel simplemente por utilizar la res de relictal. Frente a la derecha gorila es necesario una política democrática que defienda a las mayorías sociales de este país. Muchas gracias. Gracias.